Manuel Álvarez Bravo es considerado uno de los fundadores de la fotografía moderna mundial y es el mayor representante de la fotografía latinoamericana del siglo XX. Nació en el centro de la Ciudad de México el 4 de febrero de 1902. En 1930 se inició la fotografía documental. Tina Modotti al ser deportada de México le dejó su trabajo en la revista Mexican Fallways y empezó a trabajar para los pintores muralistas Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. De 1943 a 1959 trabajó en el cine realizando fotografías fijas, lo que le llevó a producir algunos experimentos personales. En vida presentó más de 150 exposiciones individuales y participó en más de 200 exposiciones colectivas. Según numerosos críticos la obra de este poeta de la lente expresa la esencia de México pero la mirada humanista que refleja su obra, las referencias estéticas lo confieren también una dimensión universal.